¿Qué significa la amnistía que propone López Obrador? Significa perdonar a los delincuentes. Ya sabes quién quiere perdonar a criminales y delincuentes con una amnistía que te amenaza a ti y a tu familia. No lo permitas. La verdad, dudo de que sea cierto. No sé, de la guerra sucia no ya contra Obrador. Pues sí se ve un tipo de comercial súper agresivo. No solo contradictorio, me parece asqueroso. Pues nos está haciendo ver como si necesitamos al PRI. No lo necesitamos. Demuestran el poco valor que nos tienen a nosotros como ciudadanos. Ellos mismos meten el miedo. Ya basta.